No hay luz. Buenas noches, soy Nacho Sainz, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que quedó un poco pendiente de ayer. Es el tema de la individualidad del perro y de la individualidad de su compañero. Es decir, en combinación, la individualidad del binomio. En el sistema en que vivimos, el sistema educativo, el sistema de gobierno, el sistema religioso, pues se trata de estandarizar y de homologar a los individuos. Se trata de que todos los niños aprendan las mismas habilidades y que todos los niños pasen los mismos exámenes, por ejemplo, en la educación. Y bueno, esa es una premisa de la cual parte ese sistema. En el sistema hablando perro, lo que nosotros hacemos es tomar la individualidad de cada ejemplar y la individualidad de cada persona. Cada persona y cada perro tiene sus talentos. Tiene unas habilidades innatas, especiales, y otras no, obviamente. Entonces, de lo que se trata, esta manera de ver a los perros y la educación es de aprovechar y optimizar esas cualidades individuales que, como veíamos ayer, son únicas e irrepetibles en todo el universo. En este caso, no hay otra codificación igual de esa mente. Se trata de esas cualidades, esas habilidades, tomarlas, aprovecharlas y potencializarlas, optimizarlas. En pocas palabras, se trata de ayudar a empoderarse tanto al perro como a la persona. Esto es bastante contradictorio con los sistemas tradicionales de educación, sobre todo de perros. En los sistemas tradicionales de educación, lo que sucede es que el perro entra a un sistema donde no se toma en cuenta el individuo y si el perro se acopla a ese sistema, pues va a salir muy bien librado y si el perro no se acopla a ese sistema, pues puede ser que sufra en el proceso o puede ser incluso que sea rechazado porque no tiene las características adecuadas para ese sistema. Entonces, bueno, nosotros, como hemos hablado mucho aquí, nos basamos en la individualidad. No tenemos por qué desechar ningún talento, al contrario, nosotros buscamos talentos, buscamos perros. ¿Cuáles son los talentos? Hay que identificarlos. ¿Cuáles son las motivaciones profundas? Como ya hemos hablado también del perro, hay que identificarlas. Y partiendo de ahí, vamos a empezar nuestro trabajo. Todos los perros son diferentes. Por ejemplo, hablando de los perros que tenemos ahorita, acá en The Champs, pues tenemos a Wolf. Wolf tiene unas características. Tenemos a Jordan, tiene otras características. Tenemos a Lorc, que tiene otras características. Y entonces, pues no podemos tratarlos o pretender trabajarlos igual. Cada perro tiene cosas que el otro perro no tiene. Eso es muy importante en la crianza. En la crianza eso es lo que se busca, tener las características a la mano que vayan complementando las características de los otros. Esto es un poco como el esquema de trabajo en círculos. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo. No es de perros, pero está muy bueno. A mí me ha ayudado mucho a comprender cómo se está moviendo la sociedad y el sistema en las redes sociales y todo eso. El libro se llama Tribes, Tribus. Es del autor Seth Godin. Ahí él habla de cómo uno de los instintos mayores que tenemos es el buscar pertenecer a una tribu. Y lo que nos une y lo que nos hace permanecer y ser leal a la tribu son nuestros valores y nuestras creencias. Entonces, lo que queremos es sumar en Hablando Perro. No queremos restar, no queremos discriminar, no queremos descartar. Lo que queremos es que el perro, sean cuales sean sus habilidades, nosotros poder trabajar con él. Y tenemos que ser muy claros y muy precisos en lo que observamos en el perro para que podamos trabajar. Pero si no lo tenemos conocido, pues es difícil. Voy a saludar un poquito aquí. No he saludado a nadie. Voy rápidamente. Saludos a Gus Vergara, Iván, Cachuy, Rod de Costa Rica, Juan Jacobo. Saludos. Gracias. Me da mucho gusto que les interese este tema. Juan Grijalva. Saludos. Salvador Vergara. Gracias por estar aquí. Gerard, buenas noches. No se me ha olvidado tu encargo. Te voy a mandar la información para hacerte llegar o llevarte personalmente a tu cachorro. Vamos a hacer todo lo posible para ir a Uruguay. Carlos Cadena, bienvenido. Y bueno, pues continuando con el tema, yo no puedo esperar que un perro se comporte igual que el otro. Yo no puedo esperar que Wolf se porte igual que Lorca, porque son diferentes. Y yo no puedo esperar que todos los perros, sería una tontería desde mi punto de vista, esperar que todos los perros se adapten a mí. Esa es una cosa súper egoica. Se supone que el bueno soy yo. Se supone que el de la inteligencia es el humano. Entonces, una persona que realmente domine este tipo de cosas debe de poder llevar a su máximo nivel a todos los perros. Porque es un trabajo de alianza. Y la alianza se hace a nivel de la mente. Es decir, esa uniqueness que tiene ese perro, ese ejemplar, y esa uniqueness que tengo yo, se deben de reconocer. En todo caso, tengo que adaptar al mío para poder hacer alianza con ese perro y hacer un buen trabajo. Entonces, esto cambia todo el esquema de entrenamiento tradicional, porque hay que entender que esos esquemas salieron de la milicia, del ejército. En el ejército no se toma en cuenta todo esto. En el ejército hay solo una cosa que se puede hacer y eso es lo que hay que hacer y no hay opción de que si se siente bien, se siente mal, quiere o no quiere, ya está ahí, es a fuerzas. Entonces, ese es el esquema con que empezó el adiestramiento tradicional. Ahora, una cosa es educar, otra cosa es adiestrar, otra cosa es entrenar, otra cosa es domar. Busquen en la Real Academia de la Lengua Española y ahí van a poder ver las diferentes definiciones. En el caso del entrenamiento, del adiestramiento tradicional, lo que se busca es condicionar, es decir, que el perro repita una secuencia y generalmente el estímulo que recibe es un estímulo negativo cuando no logra lo que el manejador espera que el perro haga. Entonces, ahí no se desarrolla la capacidad de decisión del perro, no se fomenta la inteligencia del perro. Es un esquema que funciona, pues sí funciona, por eso existe, que tiene sus limitaciones y tiene el perfil de las personas que les gusta eso, como ya les he hablado en otra ocasión. En realidad, lo que tiene que ver aquí, más que nada, somos nosotros como individuos y el perro como individuo. Si nosotros estamos en sintonía con una manera de pensar por nuestra historia de vida o por nuestra vida actual o por lo que queremos, por lo que creemos, por nuestros valores, nuestras creencias, entonces vamos a resonar más con un sistema o con otro. En el caso de Hablando Perro, buscamos de entrada que el perro sea inteligente, que el perro sea dispuesto, que al perro le guste aprender, que al perro le guste pensar. Entonces, este sistema lo que hace es buscar la alianza desde la mutua conveniencia. Es decir, lograr que al perro le convenga y le interese hacer lo que nosotros también queremos que haga. Y lo que hacemos para lograr eso, pues primero es establecer una relación de confianza donde el perro sepa que no nos lo vamos a voltear y a dar una patada o dar un jalón con un collar de picos o lo vamos a ahorcar o le vamos a dar un shock eléctrico. Eso es como una traición para el perro. Si nosotros nos comportamos de cierta manera en la vida, pues yo creo que sería esperarse que para el perro que nos comportáramos de esa misma manera siempre. No que de repente nos convirtamos en unas personas totalmente diferentes porque estamos en un campo de entrenamiento o en una competencia o un caso muy típico que les voy a platicar es que me platicaron alguna vez de un cachorro que yo vendí. Varios veces me ha pasado esto y me dicen, oye, pues Nacho, fíjate que llevé a mi perro que me vendiste, lo llevé con un entrenador y el perro que se portó no sé cómo. Ah, sí, a ver qué pasó. No, pues llegamos y me dijo el entrenador que le pusiera un collar y que lo detuviera y entonces luego el entrenador llegó a pellizcar al perro y el perro pues no quería, o sea, le daba miedo y todo. Y le digo, bueno, ok, te das cuenta que en realidad tú estás deteniendo a tu perro para que un extraño vaya y lo lastime. ¿Te das cuenta el perro cómo está viendo todo esto? Tú estás obedeciendo a una persona que consideras que sabe, pero usa tu sentido común. Si alguien te dice, ponme a tu perro para maltratarlo, yo les digo, ¿a tu hijo le harías eso? O sea, ¿se lo detendrías a un extraño para que lo lastimara? Se los dejo como reflexión. Entonces, bueno, lo que a nosotros nos gusta en Hablando Perro es explicarle al perro, negociar con el perro, intercambiar con el perro. Nos gusta que el perro decida, pagamos, fomentamos. Fomentamos, cuando el perro toma una decisión que nosotros queremos que tome, fomentamos las actitudes, queremos siempre una actitud de empoderamiento, o sea, que el perro se vea poderoso. No queremos un perro que se vea mermado, ni sometido, ni triste, ni obligado. Queremos que el perro se vea como un superestrella. Esa es la manera como nosotros entrenamos, esa es la actitud que nosotros buscamos, y para eso se necesita una sincronización de las mentes. Necesitamos estar en el mismo canal. El perro no se va a resistir. Al perro esto le conviene por todos lados. Le conviene porque va a recibir lo que él quiere. Si él quiere la pelota, o si él quiere la comida, o si él quiere ir a morder, o si él quiere entrar a la casa, o si él quiere lo que sea, él va a tener una manera de pedir las cosas, que es una manera que va a sumar para los intereses del grupo o del binomio. Entonces, esa es una de las bases de los fundamentos que nosotros usamos para trabajar. Le repito, hay muchas maneras de hacerlo, hay unas que funcionan mejor que otras. Yo pienso a estas alturas que depende más que nada del estado emocional y del estado espiritual de cada persona. Hay personas que no les gusta pensar, hay personas que no les gusta interiorizar, hay personas que no les gusta profundizar, hay personas que solo les gusta seguir indicaciones, una lista de un procedimiento, hay personas que les interesa mucho aprender, desarrollar, van más allá, hay personas que están metidas en un proceso de transformación personal, y bueno, esto, hablando perro, pues encaja muy bien, es parte de un proceso de transformación personal. Entonces, yo lo que les recomiendo es que escuchen esto que yo les comparto, como yo lo veo, hablen con otras personas, vean qué opinan, cómo lo ven, todas las opiniones son valiosas, yo solo les comparto la mía, y ustedes, desde su situación emocional, desde su situación de vida, vean cuál es la mejor manera en que van a educar a su perro. Hay veces que dicen, bueno, yo no sé, o sea, me suena bien, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, hay gente que se puede, se le puede pedir ayuda para aprender la nueva manera. Lo importante es que la filosofía y la visión sea lo que te mueve. Bueno, pues, les agradezco el favor de su atención, por favor compartan estos videos, si tienen alguna duda, a mí me da mucho gusto recibir los saludos, mucho, los contesto uno por uno, y me da mucho gusto también recibir sus preguntas, y sus dudas, y sus comentarios, porque eso es lo que va a seguir alimentando estas cápsulas, estos episodios, estas transmisiones. Mientras más empecemos a pensar, y más empecemos a cuestionar, y más empecemos a practicar, más material vamos a poder tener para seguir adelante compartiéndoles. Entonces, bueno, los invito, por favor dejen sus preguntas, por favor compartan en sus muros, a todo aquel que, en los grupos a los que pertenecen ustedes, para que se vaya compartiendo la información, y pues nos vemos aquí el día de mañana, gracias como siempre por el favor de su atención, por último, aquí voy a hacer saludos a José Martínez, qué bueno que te gustan los temas José, Sergio, buenas noches, Gerardo, Miguel Solís, José Tirado, de Puerto Rico, saludos a ti, a tu familia, saludos a Yannicus, Hilda, ¿cómo estás? Saludos, tu hijo quiere un perro, bueno, pues avísame, a ver qué podemos hacer, Fernando Jiménez, Zúñiga, el adoptado, saludos, Negrito, Cucurumbé, David, Dante, con todo gusto, comparto mis experiencias y mis opiniones, Dante, Poncho Luna, todos bienvenidos, como siempre, es un placer tenerlos aquí, les agradezco mucho, bueno, pues me despido por esta noche, y nos vemos aquí el día de mañana, por favor dejen sus comentarios, sus dudas, sus temas, y compartan esta información, muchas gracias, buenas noches.